Es que el cabrón tiene flip de cámara, tío. Tiene... Usa hacks, ¿eh, señores? Hostia, tío. No, usa hacks. Usa hacks porque... Sí, sí, no. Que tiene flip de cámara el tío. Mira. Está. Ojo, ¿eh? Escucha, escucha. Ha sido flipante lo que acabo de ver del tío. Sargento, ha sido la hostia lo que acabo de ver. El tío tenía un flip de cámara mientras estaba haciendo una carga de bañoneta y de repente se la pincha el gacho. Hostia, tío. Que onda, la puta, por eso. Sí, no se lo hagan. Sí, no se lo hagan. Ataca los brazos que ni para casa. ¡Oy, tío! No, no, que lo estoy grabando soy yo Que estoy un espectador Que lo estoy viendo Además es que hace unas vistas muy raras Porque de repente Aparte de los flips de cámara que tiene De repente está mirando al techo Madre mía Madre mía Es que es que El line bot que tiene es tremendo Tío No, tranquilos Y luego subir el vídeo Es que los veo a través de las paredes Tío No está enmarcada la gente Y los está viendo Míralo Es que es tremendo Va la mira directa A la cabeza ¿Sabes? No, tío No, tío No, no, no Venga, venga 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 Yo detrás Gracias.